1, 2, 1, 2, 3, 4 Yo recuerdo aquellas noches Y también te recuerdo a vos Ese fue mi último volver Y también fue mi último amor Yo volveré a las calles Sé que mi barrio es pegada Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar Cuando tú no quieres Sigue escribiendo la historia Talleres del fútbol de Córdoba Talleres en zona de grupo Otra vez en Copa Libertadores Tercer en cinco años Un delirio impresionante Se despide con alegría Talleres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Locker en aplicación as